¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? ¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? ¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? ¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? ¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? ¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? ¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? ¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? ¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? ¿Qué es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? que se instaló y que está siendo observada desde todo el mundo, digamos, y desde la teoría constitucional en general, porque hasta aquí somos el organismo más paritario que ha existido en la historia. Entonces, obviamente, eso además es un motivo de tremendo orgullo para nosotras las mujeres chilenas y que habitamos además en el territorio de Chile sin necesidad de ser chilenas. ¿Por qué? O sea, migrar es un derecho. Por lo tanto, eso me parece que es una de las cuestiones centrales que vamos a tener en este año de presidencia, que es cooperar con que todos estos proyectos y planes que vienen dentro del programa del gobierno, las políticas del gobierno, que efectivamente tienen una perspectiva de género y que tienen un tratamiento transversal, puedan ser posibles de concretar a través de la tramitación de los proyectos de ley y lograr que lleguen a ser ley de la República. Eso es, en primer lugar, lo que vamos a tener como mirada. ¿Por qué? Porque además el Ejecutivo tiene el poder económico hoy día en Chile, ¿cierto? Tiene iniciativa exclusiva en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que es plata pública. Por lo tanto, por mucho que nosotras tengamos la intención a lo mejor de cambiar el mundo, nuestras facultades actuales no nos permiten, por ejemplo, disponer de los recursos del Estado. Entonces, en ese sentido, es muy importante estar a disposición de apoyar ese camino porque ahí están los recursos en este momento. Y, bueno, lo que yo siempre he dicho cuando me entrevistan, tanto durante la candidatura, cuando fui directora de Abofem, es que el Estado tiene que invertir plata en esto. No son solamente, digamos, palabras bonitas, veamos la perspectiva de género, las mujeres que salgan en la foto, que salgan adelante. Es mucho más profundo que eso. Claro, eso se agradece porque también es visibilizar. Pero eso tiene que ir acompañado de una inyección de recursos importantes de parte del gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser importante apoyar la agenda. El feminismo no pretende enfrentar a ambos géneros. Todo lo contrario. El feminismo lo que pretende es equiparar las oportunidades, los espacios, las decisiones que se toman, los temas que se ponen en la discusión pública. Y en eso yo creo que hay que tener un reflejo claro de cómo somos como sociedad. Y en la sociedad somos mitad hombres y mitad mujeres. Y por lo tanto, hay temáticas que son con naturales a uno y con naturales al otro. Es equiparar y ampliar los espacios. Y eso implica, obviamente, que ganamos todos. Porque entre tener sueldo la mitad y tener sueldo el 100%, evidentemente que es mucho mejor para la sociedad que el 100% tengamos sueldo y no solo la mitad, porque evidentemente que eso te va a generar dependencia, vulnerabilidad, que no tengas acceso a derechos básicos como la salud oportuna, la previsión que también es muy, muy elemental, para poder pasar quizás una vejez tranquila, digna, que no estés pensando cómo me voy a vestir, dónde voy a vivir, cómo voy a pagar la riendo, qué voy a comer. ¿Qué es la realidad que vivimos las mujeres hoy día? Bueno, hombres también, pero en el grueso, digamos, de los porcentajes, de las estadísticas, de los estudios, habla de que obviamente somos más mujeres.